A pesar de que el año 2020 ha sido un año difícil para todos, en Tecnelea la verdad es que nos sentimos orgullosos del comportamiento de toda la plantilla. Ha sido un año difícil, pero un año en el que hemos mantenido prácticamente nuestra cifra de ingresos del año pasado y hemos aumentado nuestra colaboración con las empresas hasta un 5%. Pensamos que 2021 será un año todavía mejor que lo que está siendo 2020, pero especialmente yo querría destacar cómo se han incrementado nuestras alianzas con nuestra red de colaboradores alrededor de toda Europa en algunas temáticas que son muy críticas para la organización y cómo hemos mejorado nuestro impacto desde diversos puntos de vista, tanto en el incremento de nuestra inversión en nuevas infraestructuras como en los resultados de transferencia de propiedad intelectual y sobre todo en la colaboración de las empresas con las empresas que esperamos que crezca hasta un 30% este año.